Al fin se acercan, y solo la esperanza nos mantendrá vivos. Tengamos fe, y afrontemos nuestro destino. Algún día lloraremos porque un personaje no nos salió, pero este no es el día. Algún día estaremos escasos de cuarzos, y no tendremos suerte. Pero este no es el día. Algún día el juego cerrará, y solo recuerdos quedarán. Pero este no es el día. Este no es el día para perder. Y es momento de estamparse. Por Chris Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Konosuba Fantastic Days. Y bienvenidos al tirar o no al banner de Navidad Parte 1. O como me gusta llamarle, el banner de Chris Aventurera Legendaria. Llega el día de hoy. A pocas horas ya estamos de que llegue, y pues tengan todo listo. Ni siquiera debería preguntar si tirar o no. Ya les dije ayer, tienen que tirar sí o sí. ¿Por qué? Pues porque sí, se tira, sí. Y ya está, se tira. Y punto. ¿Por qué? Porque es Chris. Ya está. Ahora vamos a pasar a ver los personajes. Van a ver por primera vez, creo que los que no han averiguado qué hace Chris, van a ver por primera vez qué hace Chris. ¿Por qué yo considero que está tan rota? Y muchos dirán, pues, es muy simple para que esté muy rota. Pero sí, está muy rota. Y ya está. Vamos a ver también a Junjun Navideña y a Megumin Navideña. Sin antes, pues, les voy a dejar ahí con el tráiler de los personajes, pues, de esta primera parte del banner de Navidad. Y ya está. Dicho eso, vamos a empezar con los personajes de Navidad. Empezamos con Megumin Navideña y, pues, ya la vieron en el preparen las nalgas. Es Megumei 2.0 con un pequeño, pero, pues, gran cambio, que es la primera skill. Esto no es para todos los aliados, el buffo de dos barras de ataque mágico, sino es solo para Megumin. Pues, mete 134% de daño mágico de tierra a todos los enemigos. Esto es un 175%. Si subía hasta por arriba del 70%, ya saben, el AOE de Vanir pega más, el AOE de Ainz pega más. Y, pues, además, adicional, se aumenta dos barras de ataque mágico a ella misma durante 16 segundos. Ya está. Muy buena skill, muy buena capacidad de limpieza. Vamos con la segunda skill. Buffa a todos los aliados. Velocidad en una barra, como Megumei. Aparte, hace 119% de daño mágico de tierra. Esto es un 152% y su vida está por arriba del 70%. Y, pues, ya está. Eso es todo. Buffo de speed por 10 segundos. Megumei, pero aumentada. Básico neutro y rasgo neutro. Es un muy buen personaje que, lamentablemente, solo se va a usar hasta Año Nuevo. ¿Por qué hasta Año Nuevo, Naegi? Porque se supone que en Año Nuevo debería llegar el cambio de arena. Y una vez llegue el cambio de arena, cualquier elemento que tú uses, que no sea del elemento que te pide la arena, va a pegar ward. O sea que no va a hacer nada de daño. Nada. Habilidades basura van a ser, porque no van a pegar nada. Literal, nada. Y ya está. Dicho eso, pasamos al siguiente personaje. En este caso es otro personaje de Navidad. Y es Junjun. Junjun navideña. Es una muy, pero muy buena unidad. 141% de daño mágico de tierra. Esto es un 185%. Si su vida está por arriba del 70%. Y pues buffa barra de ultimate, barra de super. Está excelente. Segunda skill que pega más cuando su vida está por arriba del 70%, que pasa de un 162% a un 218. Muy buen DPS. Básico de tierra. Y rasgo neutro. Muy buena Junjun, que se puede llegar a ver en combinación de Vanir, por ejemplo, en combinación de Melisa en toallas, para un equipo de tierra. Está muy, pero muy bien el personaje. Y ahora sí, vamos a hablar extensamente. Bueno, no sé cuánto, pero vamos a ver a el mejor personaje del juego. Y lo digo de verdad. Esto no es bait, no es nada. Chris Legendaria es el mejor personaje del juego. Aquí, aquí en Japón, porque estoy en el juego en japonés. Y también va a serlo en la global cuando llegue hoy. ¿Por qué? Porque así es. Ya está. Porque sus skills facilitan muchas cosas. Muchas cosas. Y ya. ¿Por qué es el mejor personaje del juego? Partiendo de la base, que es Chris. Y Chris tiene mucha suerte, por ende, va a pegar. De base va a pegar. No será el mejor DPS, pero va a pegar. Mucho. Si sale crítico, pues va a pegar un montón. Ahora, yendo a lo segundo, los modificadores que tiene de skills, que es pues las caritas estas que vemos, no dependen de la vida. A mí no me gustan los modificadores de vida. Es cierto que te aumentan mucho el daño, pero si te bajan por debajo del 70%, ya no metes ese daño extra. Por ende, depende mucho de tener un healing, o tal vez tener la suerte de que no te peguen a ese personaje. En cambio, para los portadores de daga, por el arma, y pues para esta Chris aventurera legendaria, por las skills, se la suda. Está un pixel de vida. Pues va a ser el mismo daño que cuando esté al 100% de su vida, porque el multiplicador o el modificador, pues no afecta en nada. Lo único que requiere es que tenga un debufo y ya está. Y punto. Ahí empieza a ser mágico. Bueno, ahora dicho eso, vamos a ver las skills que tiene esta Chris aventurera legendaria, que, repito, es el mejor, el mejor personaje del juego. Primera skill. ¿Pega un 161% de daño físico de viento base? Esto es un 215 si el enemigo tiene un debufo. Aparte de esto, baja 4 segundos de reducción de enfriamiento de las habilidades de todos los aliados. Esta skill tiene un CD de 18 segundos, y es muy importante para combar con su segunda skill. También pues para combar con otras habilidades de los compañeros de tu equipo, como podría ser el witness de Kazuma, que tiene una ventana de 6 segundos, que no tienes weakness, y con esto, pues que reduce 4 segundos, tendría solo 2 segundos sin weakness. Y ya está. Pero es más importante para ella. Es más importante para ella porque tenemos la segunda skill. La segunda skill, que lo que hace es que mete más, y el enemigo tiene un debufo, pasa de un 112% a un 143, pero debufa Speed, dos barras, por 10 segundos a todos los aliados. Esta skill tiene un CD de 16 segundos. Quitándole los 4 segundos que vas a reducir con esto, porque primero tienes que meter Speed, obviamente, solo en batalla no vas a tener Speed durante 2 segundos. Esta skill es muy importante, y esta sinergia que tienen estas dos skills son muy importantes, porque así, gracias a esto, vas a aportar muchísimo daño al equipo, muchísima utilidad, porque van a tener siempre Speed, vas a reducir las skills, aparte de eso, va a pegar más Chris, porque pues pega más. Todo el enemigo tiene un debufo, siempre va a tener el weakness, la reducción de CD. Son muchas cosas, son muchos factores que hacen que, pues, estas dos skills funcionen tan, pero tan bien, pues, con este personaje. El básico, pues, es por si te quedas sin Kazuma, y te lo matan, y pues no tienes ningún debufo para activar los multiplicadores, pues metes la reducción de defensa, y ya está, ¡voila!, se ha activado lo que vendría a ser los modificadores de las skills, ¿no? Y también tenemos un rasgo que hace juego con las dos primeras skills, que es que pega más, mete más daño, cuando el enemigo tiene un debufo, pasa de un 6%, de daño base que te da, a un 11% si el enemigo tiene un debufo. Esto, la primera skill, más la segunda skill, más la pasiva de la daga despertada de viento, que saben que es que pega más cuando el enemigo tiene un debufo, hacen que Chris sea extraordinaria para todo. ¿Quieres speed? Chris lo hace. ¿Quieres reducción de CD? Chris lo hace. ¿Quieres buffo de ataque? Chris lo hace, porque en su tercera ulti, pues buffa ataque físico y ataque mágico. Ya está, lo hace todo, lo hace todo bien, es perfecta, y pues es lo que un personaje, pues, top tier debería ser, ¿no? Es el mejor, ya van a ver en el tier list donde queda, pues les voy adelantando, que tiene un slot, un tier para ella sola, donde solo va a estar ella, durante mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo, incluso en la japonesa sigue estando solo ella, en un propio tier, y ya, pero eso, Chris aventurera legendaria, tírenle, por favor, gasten sus cuarzos en ella, la necesitan, y no lo saben, y los que lo saben, pues, tírenle, ya está, ya está, eso es todo, tengan muchísima suerte en sus summons, les deseo que les vaya de lo mejor, la verdad, todos merecemos a Chris, la verdad, y pues, ojalá que tengamos suerte, yo me despido, nos vemos en el directo de la noche, que va a ser una hora después del reset, los que quieran summons, aguántense una hora, va a ser a las 8, la noche, hora de Perú, y ya, nos vemos en el stream, suerte a los que tiran antes, y pues, bendiciones para Chris, adiós.